Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tanto de manera inmediata como de manera inmediata, como que puede quedar incluso en el inconsciente, algo sembrado y luego produce unos efectos. Toda causa produce efectos. Así que hoy vamos a dejar el cuerpo un poco más en calma, un poco más acomodado. Y a partir de eso vamos a soltar los músculos de los pies, de las piernas. Igualmente suelta los músculos del tronco. Suelta los músculos del pecho, la espalda. Y reviso que la respiración fluya natural, armónicamente. No hay afanes. Todo fluye en la armonía. Y ahora suelta los músculos de los hombros, de los brazos y las manos. Y suelta también los músculos del cuello, las mejillas, la base de la lengua. Y suelta también los músculos del tronco. Y termino por soltar los músculos del cuero cabelludo y de la frente. Lo que he hecho es darle paz al cuerpo. Y este estado de paz me genera bienestar. En algo tan sencillo como este ejercicio, está mi bienestar. Yo siento el bienestar que le doy al cuerpo. Y al hacerlo, también reproduzco un bien al funcionamiento del cuerpo. Un bien a la salud. 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 Y yo me conecto con la fuente suprema de paz. Dios mi padre de que me absorbo su más profunda paz su armonía, su lucidez su fortaleza y siento que al conectarme con mi padre y absorber sus cualidades voy a un nivel más profundo del bienestar de plenitud siento que no me falta nada en ese estado también reconozco el rol de semilla es Dios es la semilla de mis cualidades naturales de potencia este estado de bienestar de plenitud y siento que en este estado puedo permanecer más tiempo absorber aún más esta satisfacción este bienestar y ahora en este estado voy a mantenerme por un instante más porque siento que puedo acumular cada una de las experiencias puedo acumular paz bienestar plenitud fortaleza y esta acumulación me permitirá me permitirá no sólo aumentar mi nivel de bienestar sino tener la fuerza suficiente para resistir los ataques del estrés de la tensión o de la impaciencia de otros siento que al acumular paz al acumular bienestar estoy sembrando estoy sembrando más y voy a poder resistir más fácilmente los ataques externos del estrés de otros y voy a poder mantenerme en mi estado original de paz de armonía yo yo el ser consciente siento que puedo fortalecer fortalecer ese símbolo de paz de bienestar de serenidad puedo asegurarme así de que hoy mañana durante esta semana podría mantener este estado de bienestar soy yo el ser soy yo la energía consciente al mantenerme en este estado siento que puedo no solamente aumentar mi bienestar por ahora sino aumentar mi bienestar por los próximos por los próximos días yo el ser la energía viva consciente estoy bien cuando estoy en paz cuando estoy en armonía y sabiendo de esto ahora voy a proteger más mi estado voy a estar muy atento a permanecer en este estado de paz siento que ahora puedo continuar este proceso de mantenimiento de conservación de la experiencia siento que puedo seguir en este estado de paz de fortaleza interna pero siento que va llegando al límite el tiempo para la meditación y por eso ahora voy dirigiendo mi atención hacia el mundo sutil de los pensamientos y a través de ellos hacia el mundo físico de las acciones a este lugar si tenía cerrados los ojos ahora los voy abriendo y al recordar al observar lo que está frente a mi vista reconozco que soy yo la energía consciente quien ahora actúa a través de los órganos del cuerpo y ahora al reconocer esta forma de funcionamiento reconozco también que soy yo la energía consciente yo estoy detrás de los ojos que son mis ventanas y ahora continúo el proceso de acción y de comunicación muchas gracias por esa buena compañía para la meditación de hoy les invitamos a consultar también la página www.bkcolombia.org y les invitamos a que escojan la parte de la programación que sea posible compartir y ojalá mantengan el estado de conciencia alcanzado a través de la meditación ojalá lo mantengan por unas horas y unos días más por ahora nos despedimos agradecemos esa buena compañía OM SHIETI hasta muy pronto ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete!